Luego de la polémica cancelación de la exposición dedicada a Germán Nietzsche hace unos meses, Editorial Eñe presenta la primera edición en español de El accionismo vienés y los austriacos de Daniel Roussel. El libro es un gran testigo, es un conjunto de testimonios sobre el movimiento conocido como accionismo vienés. Entonces, pienso que ellos son quienes crearon este interés en torno a la idea de acción en el arte. Y este libro son alrededor de 48 entrevistas donde se da testimonio de lo que ocurría, el contexto histórico, las motivaciones. Las entrevistas fueron realizadas entre 1992 y 1995 y aparecieron publicadas en alemán hace 20 años. Posteriormente, se hizo una edición en francés. A pesar de los tres accionistas vivos, que son Gunther Bruss, Otto Müll y Germán Nietzsche, son entrevistas donde ellos logran desmitificar un poco la imagen o el cliché que se creó de ellos. Vienen allí también Josep Borak, que es un alumno de Wilhelm Reich. El accionismo vienés y los austriacos se publica en edición ESEÑE con el apoyo de la Cancillería Federal de Austria y el Fondo Cultural de Austria en México. Noticias 22, Víctor Gaspar.